Este fin de semana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, La CENTE, se enfrentaron a fuerzas policiales en diversos puntos de Oaxaca, con un saldo preliminar de 6 muertos, casi 50 heridos y más de 20 detenidos. Además, el Palacio Municipal de Asunción, Nochixlán, fue incendiado. Entre los muertos, aparentemente hay un policía, mientras que entre los heridos, hay 6 elementos policíacos más que supuestamente fueron atacados a balazos por integrantes del ala radical del Magisterio. Según las autoridades de ese estado, los policías lesionados estaban desarmados. El conflicto estalló aparentemente cuando policías federales y estatales desalojaron a maestros disidentes que mantenían tomadas la autopista Oaxaca-Puebla y la carretera federal 190 dentro del municipio de Asunción, Nochixlán. La trifulca subió de tono cuando los radicales se enfrentaron a las fuerzas policiales e incendiaron vehículos para usarlos como barricadas y evitar el avance policíaco de unos 500 elementos. Hasta el momento, las autoridades estatales y la Presidencia de la República han girado instrucciones para que se aclaren los hechos violentos de Oaxaca que han conmocionado a todo el país y a la comunidad internacional. Mientras que la CENTE, en conferencia de prensa, confirmó la muerte de tres maestros durante los disturbios con la policía. Con edición de Abraham Delgado, Telemar Noticias.